Hola amigos, muy buenos días, pero muy buenos días que tengan todos ustedes. Aquí ya estamos listas, hoy es sábado y vamos a hacer una rica receta de esquites con patitas de pollo. Y ahorita vamos a empezar con un video. Aquí ya estamos limpiando las patitas, le estamos quitando las uñas y también trae esto negrito y también se lo quitamos. Aquí ya pusimos el agua a hervir, le vamos a poner dos ajos y un pedazo de cebolla y también unas hojitas de laurel. Estas son las latas de maíz que le voy a poner, son seis latas que tengo. Aquí ya está hirviendo el agua, ya le vamos a echar las patitas para que se cozan. Y le vamos a poner una cucharadita de consomé de caldo de pollo, que es este, aquí se los muestro, para que le dé un sabor más rico a caldo de pollo. Aquí está ahí haciendo su video. Aquí estamos haciendo el video de las patitas con esquites, a ver como me quedan. Aquí estamos abriendo las latas de maíz, como es que se me atora el labrelatas. Y listo para echarlo a la olla. Aquí ya lo estamos echando. Bueno, pues aquí estamos ya esperando a que se cozan las patitas y ya el elote lo puse a hervir un poquito, porque ese ya está cocido, porque es de lata. Y si fuera del elote natural es mucho mejor, porque sale más sabroso, pero como yo no tengo, lo hice de lata y ya en un momento van a estar. Y ahorita les muestro los ingredientes que le voy a poner al vaso de esquite. Aquí ya están las patitas, miren como pueden ver, aquí les estoy enseñando, ya están. Y ahorita lo vamos a echar aquí a la olla, todas las patitas sin el caldo. Como ya están cocidas las patitas, ahorita los voy a echar aquí donde está el maíz. Aquí van a estar todas. Aquí ya están las patitas, ya las estamos revolviendo. También le pueden echar el caldito de las patitas, pero ahí ya es opcional de cada quien, si le quiere poner y si no, pues no, así nada más. Y así es como quedaron. Los ingredientes que le vamos a poner al esquite es mayonesa, queso cotija, valentina, salsa valentina y tajín. Y así es como me quedaron los esquites. Aquí tiene dos patitas. Y aquí me voy a poner una. Y así es como me quedaron. Ahorizando. Y así es como me quedaron. Aquí tiene dos patitas. Y aquí me voy a poner una. Y así es como me quedaron los esquites. Y si les gusta este video, déjenme sus comentarios, dejen sus likes y activen la campanita para que les llegue la notificación. Y espero que les haya gustado todo esto. Y les deseo muchas bendiciones. Que sea un feliz sábado para ustedes. Y este video se irá pronto, que hoy lo voy a subir. Y nos miramos para el próximo video.